Lo niego rotundamente porque mi hijo en ningún momento de su situación trabajador, siempre manejaba carro, moto, pero últimamente era taxista. ¿No es verdad lo que sale en el diario? No es verdad, no es verdad. ¿Ha tenido antecedentes penales? No, nunca, nunca, nunca. ¿Qué es lo que ha pasado entonces? ¿Por qué su hijo ha sido asesinado? Bueno, mi idea es que mi hijo frecuentaba con una mujer que me parece que tenía un marido, pero la mujer le decía a mi hijo que estaba separado. Y yo tengo conocimiento de eso porque yo le comentaba a mi señora. ¿Qué le decías a su señora? Que había conocido a una mujer por intermedio de que él había pasado la voz que estaba alquilando un carro para que maneje como taxista para él, como a él le gusta manejar el carro como taxista para taxiar. Y ahí es donde la conoce. Y posteriormente, bueno, empezó a manejar el carro, pero el carro tenía muchas fallas, por eso lo dejó el carro. Y de ahí ya buscó otro carro para que siga trabajando como taxista. ¿Ahí es donde comienza la supuesta relación? Ah, desde ahí empieza la supuesta relación. Y claro, eso me comunicaba más su mamá porque tenía más confianza con ella. ¿Él sospechaba o él sabía que esta señora o esta persona tenía una relación formal? ¿Estaba con su esposo? Ella le comentaba que estaban separados con el esposo. Inclusive ya no venía el esposo a verla, pero por eso ella le llamaba a él para que... Inclusive le ofrecía que vivan con ella, ella misma. En la noche del asesinato, ¿qué es lo que pasó? ¿Él sale de acá, de la casa? Sí, 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 el 27, en la noche, como de costumbre, llega, plan de 8, 8 y media, se baña y después sale, ¿no? No, como siempre, a veces, a veces, a veces seguro con la mujer, ¿no? Porque mayormente a veces cuando ya no llegaba hasta medianoche o a la madrugada, le llamaba a su mamá, mamá, me quedo con la señora Liz. Él se quedaba en su casa con ella. O sea, era una relación casi formal ya para usted. Casi formal porque esa relación llevaban así. ¿Ella alguna vez vino a la casa? No, nunca, nunca, tampoco la conozco a la señora, pero por nombre, así como comentaba. ¿Su hijo venía recibiendo mensajes en los últimos días en los cuales esa señora lo amenazaba de no dejarlo? Sí, sí, a veces, como un chantaje, ¿no? Como un chantaje que si lo dejaba, ella se iba a matar o algo así, me comentaba mi señora que veía en el mensaje, ¿no? Y, bueno, a veces uno no lo toma mucha importancia a eso lo que le decían. Su hijo ha muerto producto de un impacto de bala, eso es lo que dice el examen de necropsia. Sí, eso es lo que da como resultado el examen de necropsia. ¿Qué pide usted a las autoridades? Yo pido que se esclarezca a fondo este caso que le sucedió a mi hijo, que se esclarezca y que no quede impune, porque ya hay un hecho ya que es motivo de un crimen, ¿no? Y por eso yo quiero que se esclarezca rotundamente todo, y que busquen al culpable, que lo ubiquen, realmente, porque debe haber un culpable ahí.